¡Hola a todos! ¿Cómo están? Hoy les voy a mostrar cómo preparar un bizcochuelo básico, súper esponjoso. Es la base para cualquier torta o pastel de cumpleaños, boda o aniversario. Muy fácil y con muy poquitos ingredientes, así que ya se los paso y empezamos a prepararlo. 6 huevos a temperatura ambiente, 200 gramos de harina común, una cucharadita de polvo para hornear, 180 gramos de azúcar y una cucharadita de esencia de vainilla. Vamos a empezar batiendo los huevos junto con el azúcar y la esencia de vainilla. Puede ser en una batidora de pie como esta o en una de mano. Lo importante es que logren este punto que se llama punto letra y quiere decir que cuando levantan el batidor van a formar figuras y si quedan fijas en la preparación ya está lista. Por otro lado vamos a cernir la harina con el polvo para hornear. Vamos a pasar la mezcla de huevos a un bowl, en el caso de que la hayan hecho en una batidora de pie y le vamos a agregar la mitad de la harina. La clave para el éxito de este bizcochuelo es el batido, así que lo tienen que hacer muy suavemente con movimientos envolventes para distribuir muy bien toda la harina. Agregamos la segunda parte de la harina y seguimos mezclando muy suavemente. Acá les muestro algo que suele pasar, queda harina en el fondo del bowl, así que ustedes no se preocupen sigan mezclando hasta que les quede una mezcla bien lisa y homogénea. Una vez lista la masa vamos a enmantecar y enharinar muy bien un molde de unos 26 centímetros y vamos a añadir la mezcla hasta que cubra las tres cuartas partes. Movemos un poquito para nivelar y lo vamos a llevar a cocinar a un horno muy suave durante 45-50 minutos hasta que lo vean dorado por arriba y noten que la masa se despega de las paredes del molde. Y una vez frío ya se puede desmoldar y usarlo como ustedes quieran. Como les decía al principio, para rellenar y para mojar es ideal, pero también como es tan esponjoso lo pueden consumir con un cafecito, un té, un mate, miren que linda amiga, está buenísimo. Así que espero que les haya servido este video, que les haya gustado esta propuesta. Si es así, como les digo siempre, ojalá que me apoyen dejándome un like, compartiéndolo y si quieren también se pueden suscribir al canal para que sigamos creciendo y haciendo más recetas. Les dejo un saludo y nos vemos en la próxima. ¡Chau!